Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, a nuestro Economía al Día en Cable Noticias. Hoy tendremos una charla de reflexiones y cifras en torno al sistema educativo en Colombia. Recuerden que el gobierno nacional tiene una meta y es que Colombia en el 2025 sea el país más educado de América Latina. ¿Qué retos importantes tenemos por delante? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta por hacer? Todo en la siguiente media hora desde la opinión del doctor José Manuel Restrepo Abondano, rector de la Universidad del Rosario, para quienes no lo conocen. Doctor Restrepo, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Gina. Un placer estar aquí en Economía al Día una vez más. Sí, señor, una vez más. Y no me perdonarían si no le pregunto, antes de ver todo lo de educación, ¿cómo cree que va la economía colombiana este año? Yo creo que vamos en posición mediocre. Un primer semestre malo, para decirlo francamente, un primer semestre malo en donde esperábamos que fuera malo el consumo, por ejemplo, esperábamos que fuera malo la industria como resultado de la reforma tributaria. Lo que no esperábamos que fuera malo era justamente el crecimiento de construcción de obras civiles. Y no ha sido bueno. Realmente lo que ha sido bueno es el agro, y el agro ha sido bueno porque en el primer semestre del 2016 nos fue muy mal. Luego, la posibilidad de tener un crecimiento alto era muy sencilla. Pero el segundo semestre puede ser más difícil para el agro, lo que significa que tiene que reaccionar rápidamente el sector de la construcción y yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas mucho más aceleradas y activas para mejorar el crecimiento de la economía colombiana. ¿Medidas más agresivas? Pues hemos visto todo eso, el PIB, el Colombia repunta, ¿todo eso se ha quedado corto? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento el país requeriría estrategias mucho más fuertes en temas de aranceles, en temas de tasas de interés también, en temas de subsidio en materia de construcción. Me parece que si somos conscientes de que el escenario va a ser incluso con crecimiento inferior al 2016, aún es tiempo de reaccionar para por lo menos crecer al mismo nivel del año inmediatamente anterior. Crecer por lo menos al 2%, ¿no? Y es que ya el Banco de la República está hablando de 1,8%, entonces ya hablando de 1,8%, llegar al 2% pues es un poco de para arriba, pero necesitamos reaccionar rápidamente y aprovechar tasa de cambio porque con tasa de cambio alta uno puede tener un buen comportamiento en exportaciones. Claro que sí, entonces nos quedan estos seis mesesitos para ponernos las pilas y impulsar por supuesto el consumo, la industria y el empleo en Colombia. Entramos entonces de lleno al sector educativo en nuestro país. En términos generales, para empezar, ¿cómo podemos resumir cómo está Colombia en la región, doctor Estreco? Yo creo que con dos miradas, la mirada del vaso medio vacío, nos diría estamos lejos de los países, por ejemplo, de la OECD o estamos lejos de algunos países de América Latina que tienen avances importantes. Con la mirada del vaso medio lleno creo que ha habido avances importantes, avances importantes en cobertura muy especialmente, avances importantes también especialmente en los primeros niveles, es decir, en esos niveles de cero a cinco años, en donde también ha habido programas especiales. Ha habido avances en comprometerse a mejorar el cuerpo docente, que es absolutamente central y esencial en la construcción educativa. Ha habido avances en infraestructura también y creo que hay un avance muy importante y es que la sociedad entera está respaldando una transformación en materia educativa. Yo nunca había sentido eso antes y hoy lo siento. Y lo que eso significa es que todos somos hoy conscientes de que con una mejor educación el país puede llegar a prosperar. Y el gobierno se ha puesto la meta, que yo creo que es sensata y además es una meta de país, de ser una de las mejores de América Latina en materia de educación. Luego ese es un compromiso que hay que convertirlo en realidad. Hablo muy bien de los avances. ¿En dónde tenemos los principales retos antes de mirar en detalle? Sin duda el reto más importante es el reto de la calidad. El reto de la calidad es un reto de todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la educación superior. Yo creo que el reto también de contribuir a que sean más pertinentes y actualizados los programas es también un reto. Y hoy tenemos un gran reto como humanidad y es cómo Colombia se prepara para la cuarta revolución industrial. Y eso no es un tema menor y eso hay que prepararlo desde la educación. En mi opinión hay que tratar de innovar en la educación y educar en la innovación para estar listos a ese reto tan importante. ¿Qué es esa cuarta revolución industrial y por qué nos deberíamos preparar o preocupar desde ya? Yo creo que de aquí a 15 años el escenario mundial va a cambiar. Significa una gran cantidad de preocupaciones por el tema de las tecnologías de información y comunicación. Significa el reto de la biotecnología también. Significa transformar toda la humanidad por el avance que va a tener la tecnología, que ha tenido hasta el momento pero que va a tener de aquí a 15 años. Y así como en su momento existió esa revolución industrial en donde lo importante era la maquinaria para hacer desarrollo de industria, en el futuro la nanotecnología, la biotecnología, la llegada de las tecnologías a las áreas de otro tipo, como el derecho por ejemplo, o aún la economía, pues va a ser un reto gigantesco. En la última reunión del foro de Andavos en Suiza, esa fue la gran reflexión de la humanidad. Nosotros no nos podemos quedar atrás en esa dirección. Y esos programas de biotecnología, nanotecnología, no se han ido insertando a los programas de nuestro sistema educativo aún. Yo creo que no en la forma como deberían, y es que esto arranca desde el preescolar. Nosotros tenemos que formar niños que tengan una capacidad que hoy en día en Colombia no se desarrolla en todas las instituciones educativas, que sean curiosos, que se enamoren por aprender. Yo creo que en eso también tenemos que cambiar nuestro sistema educativo desde el primer momento. Yo siempre he dicho que los mejores momentos de la educación son el preescolar y el doctorado, porque en ambos el protagonista es el niño o el estudiante de doctorado. En la mitad todavía nos falta también fortalecer muchísimo ese espíritu de creatividad, de curiosidad, de innovación, de aportar al conocimiento. De aportar, exactamente. Esos son los principales retos, porque usted decía que tenemos que actualizar en esos programas que estamos dándole a nuestros estudiantes, que básicamente, ¿qué competencias nosotros estamos enseñando, doctor Restrepo? Unas de hace muchos años que no hemos todavía podido actualizar. Que fíjate que si uno hace una revisión en general, no estoy hablando de algunas instituciones educativas que están haciendo muy bien la tarea, y uno compara cómo se enseñaba hace 50 años versus cómo es el salón de hoy en día, es prácticamente el mismo. Igual, sí. Es decir, la capacidad de innovación en el aula de clase es menor, y el mundo va a otra velocidad. Hoy se habla, por ejemplo, de los Massive Open Online Courses, que significa cursos en línea, en donde uno puede acceder al conocimiento de frontera en cualquier momento. Hoy, uno no puede decir que un investigador colombiano, por ejemplo, no tenga acceso a frontera de conocimiento en su respectiva disciplina, porque a través del sistema de información uno tiene ese acceso. Naturalmente, países como el nuestro tienen retos adicionales, y tienen retos de equidad, porque uno encuentra que en un país como el nuestro, las diferencias regionales son asombrosas. Las diferencias por capacidad de ingresos son también gigantes. Las diferencias de educación a nivel de género también son grandes, desafortunadamente. Yo creo que también tenemos que mejorar en ese frente, y el otro es en la deserción. Digamos que hay, a lo largo y ancho del sistema educativo, un problema de deserción, y eso hay que abordarlo rápidamente. En educación superior es dramático. Si el 50% no termina una carrera, es un problema para el sistema educativo. ¿Y por qué invertir en ese contexto, en esa deserción que usted nos está hablando del 50%? Porque es importante invertir en educación en un país. Es decir, ¿qué efectos tiene en la economía, en la persona también ya profesional? Yo digo que la mejor inversión que uno pueda hacer en una sociedad es educación. ¿Y ejemplos? Hay varios de países que estuvieron por debajo de Colombia y hoy están 30, 40 años después por encima de Colombia. La única clave que explica ese avance es la educación. Un ejemplo, Corea del Sur. Era un país por debajo del nuestro y a través de la educación llegó mucho más adelante y de la innovación. Creo que es la mejor estrategia para que mejoremos en los rankings de competitividad, donde seguimos estancados. Llevamos 20 años estancados, incluso hasta perdiendo posiciones. Tenemos también un reto gigante en ser más productivos, porque el bono demográfico se acaba en el 2030. Luego, los países que crecieron tradicionalmente como el nuestro, que han venido creciendo por aumento de factores productivos, por más mano de obra, en el 2030 se acaba la historia. Hay que crecer es con productividad. Los países desarrollados, dos terceras partes crecen con productividad y eso se logra con educación. Y hay que garantizar mayores niveles de equidad. La equidad se logra también a través de la educación. Es la capacidad no solamente de tener equidad en ingresos, sino equidad en voz, de que las personas puedan hablar abiertamente y eso se logra con educación. Exactamente, no es solamente un tema de recursos, ¿no? Porque cuando hablamos de equidad, pues se mira si la familia tiene ingresos o no para poder acceder a la educación. Y usted nos está contando esta mente nervosa y una opinión al respecto y poder participar del sistema. ¿Corea del Sur exactamente qué fue lo que hizo? Yo creo que, digamos que no solo Corea del Sur, y uno ya hoy en día puede ver casos exitosos. Lo que llamamos los Shanghais, aunque no es solo Shanghái, están los Shanghais, los Finlandias, los Coreas, muchos de los países asiáticos. ¿Cómo lo han logrado? Y yo creo que en materia educativa han identificado los elementos esenciales. Que además esto está sobre diagnosticado, esto no es ciencia ficción. Primero, hay que mejorar con los docentes. Nosotros tenemos que poner en el centro de la calidad el mejoramiento del cuerpo docente. Tenemos que lograr que los mejores lleguen allá. Tenemos que remunerarlos mejor. Tenemos que darles incentivos para que a través de resultados demuestren que son merecedores de esos incentivos. Tenemos que mejorar en infraestructura. Nosotros no podemos seguir con la misma infraestructura tradicional. Tenemos que hacer renovación también curricular y hacer cambios en lo pedagógico. No enseñar de la misma manera. Hoy en día no importa tanto el que enseño, sino el cómo lo enseño. Porque eso genera compromiso, enganche. Como dicen los americanos, engagement del estudiante. Pasión por aprender. Me parece que también se apostaron por la ciencia y la tecnología. Dedicaron recursos a la ciencia. Han avanzado en que no sea solamente crear conocimiento y quedarse en la torre de marfil, sino dar valor agregado a la sociedad. Eso significa superar el valle de la muerte de la investigación a la innovación. Y han logrado también hacer ese tránsito. Se preocuparon por que la deserción era un problema. Hay muchas instituciones educativas que se sienten orgullosas de tener una deserción alta. Yo creo que eso es contraevidente. La deserción es un problema de calidad. Y han venido atrayendo, a través de estas estrategias, actores internacionales del más alto nivel, el mejor talento posible, para contribuir al mejoramiento de su sistema educativo. Vamos a la pausa, doctor Restrepo. Venimos a hablar un poco más de esos docentes, a propósito de esos paros que tuvimos hace unos días en Colombia. Bueno, se lograron allí unos acuerdos, pero también su opinión frente a lo que ellos están pidiendo, que ya nos estaba contando un poco. Hacemos la pausa y venimos a hablar un poco más de estas cifras y reflexiones del sistema educativo en Colombia. A ustedes los invitamos a que continúen con nosotros. Muy bien, continuamos en nuestro Economía al Día en Cable Noticias. Hoy, teniendo una charla con el doctor José Manuel Restrepo Abondano, rector de la Universidad de Rosario, economista reconocido en nuestro país, analista, contándonos algunas cifras, algunos retos que hay en el sector educativo en Colombia, a propósito de esas metas que tiene el Gobierno Nacional, de que Colombia sea la más educada de aquí al 2025. Hay muchos retos, por ejemplo, en calidad. Nos estaba contando que hemos avanzado muchísimo en cobertura, pero en calidad, entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? ¿O por dónde seguir avanzando, doctor Restrepo? Mira, yo personalmente creo que aquí hay un avance muy importante en cobertura, pero es disíbil. Entonces, es importante tenerlo también presente. En cobertura neta, por ejemplo, en la educación preescolar todavía seguimos en el orden del 60%, cerca del 60%. Y eso es clave, porque si yo dejo rezagado un niño entre los 0 y los 5 años en preescolar y no lo introduzco dentro del sistema educativo, se va a demorar mucho más y vamos a perder un talento humano hacia el futuro. Entonces, está bien que en materia de cobertura bruta, que eso incluye los rezagados, digamos, estamos cerca del 100%, casi que en todos los niveles, por lo menos básica, media y preescolar, en la cobertura neta no es así. Entonces, hay que tener cuidado también con las cifras aún de cobertura, y especialmente en preescolar. Yo creo que hay un trabajo muy importante por hacer. Segundo, en educación media. Tenemos que ser mucho más pertinentes en la educación media. La cobertura es baja, cerca del 40%, pero también la pertinencia no es muy buena. Y esa educación media es clave para articularse con una mejor educación técnica y tecnológica, en donde definitivamente tenemos un problema grave de calidad. Y es que no más del 2, 4% de los programas en el nivel tecnológico, 2% en el nivel técnico, tienen acreditaciones de alta calidad. Lo que significa que hay ahí todavía una apuesta gigantesca. Y todos sabemos que el futuro de un país depende de la diversidad de su sistema de educación superior y lo técnico y tecnológico se vuelve absolutamente relevante, especialmente para el sector empresarial. Si no pasa lo que pasa hoy, 50% de los empresarios dicen que lo que reciben no les sirve para nada. Ahí necesitamos una mejor y más pertinente educación técnica y tecnológica. Y en educación superior se ha hecho un avance importante, la acreditación ha ayudado en esa dirección, pero tenemos que seguir profundizando en aquello que nos haga mejores, investigación, calidad de la formación de los docentes. Yo creo que también dentro de este capítulo de educación básica, media y preescolar, pues el tema de los docentes es el gran tema, es la esencia del problema. Y dos, me parece que la discusión de jornada única se vuelve relevante. En los Shanghái, que dije yo antes, la jornada única es totalmente relevante. Yo hace poco estuve en China y me impresionó los niños jugando ping-pong, teniendo clases de música, clases de arte, clases de oratoria en las tardes. Fantásticos. Uno tiene el niño desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde. Y el niño realmente así se logra el resultado que tiene hoy Shanghái, por ejemplo. ¿Y qué ha pasado con ese tema de la jornada única en Colombia? Hay algunos pilotos, pero también algunas críticas que no se puede por presupuesto, los maestros. ¿Por qué no avanzamos allí? Yo creo que jornada única requiere una gran apuesta de recursos. Y ahí seguramente la educación ha competido con otras necesidades de país y con la realidad fiscal que enfrentamos. Hoy uno puede decir que tenemos que avanzar rápidamente de ese 10% en colegios oficiales que tiene jornada única para los niños o del 45% en educación privada a unos porcentajes superiores. Por lo menos en la oficial tocaría avanzar rápidamente al 30%, que es la meta al 18. Pero eso significan 3 millones de niños. Y todavía tenemos pendientes 6 millones de niños. O sea, este es un tema que no es un tema menor. Eso supone crear, por lo menos, para llegar al 30%, 2.500 colegios nuevos. Y por lo menos 50.000 o más aulas nuevas. Eso vale dinero. ¿De dónde exactamente? Esto es con billones. Esto no es con pesos. Esto es con billones de pesos. Pero es una apuesta que es absolutamente indispensable. Si seguimos pensando que vamos a hacer o a tener un mejor resultado en PISA, en donde el 50% no comprende lo que lee o el 50% no aplica adecuadamente los conocimientos matemáticos a problemas del día a día, si seguimos pensando que vamos a superar eso sin jornada única, yo no le creo a esa historia. Yo creo que la apuesta hay que hacerla. Creo que el gobierno ha hecho la apuesta. Creo que van avanzando la construcción de esos nuevos colegios. Pero es que el reto es gigante. Estamos hablando de un reto de 9 millones de niños. Bastante. Los recursos y sobre todo en un post-conflicto que va a necesitar también, va a competir por esos recursos, pues bastante complicado en Colombia. Acabamos de pasar los paros de los maestros en el país. Se lograron unos acuerdos, pero ¿cree que tienen razón los docentes cuando dicen que los salarios siguen siendo muy bajos? Acá volvemos al tema de recursos, que las condiciones son malas. ¿Qué tanto cree que tienen razón? Y no, Gina, conectando con el tema anterior de jornada única, uno de los temas de jornada única se llama profesores. Más de 100 mil profesores necesitaríamos. Y esto no se logra solo con horas extras. Entonces, no solamente necesitamos más profesores, sino necesitamos que los profesores sean siempre mejores. Y yo, ahí lo digo abiertamente, yo comparto las preocupaciones. Y esto no es una preocupación sindical, es una preocupación de país. Si nosotros queremos tener la mejor educación en el 2025, tenemos que tener los mejores docentes en el 2025. Y la realidad es que les pagamos poco. Aquí es una negociación de dos puntos más por encima del crecimiento de los empleados públicos. Eso es poco. Hablemoslo a calzón quitado. Y a calzón quitado, ¿qué dice? Los rangos más o menos de salario de los docentes oscilan entre, yo diría, unos 850 mil, unos 6 millones y 100 mil pesos. Pero la realidad es que el 50%, si no más, recibe menos de 2 millones y medio. Y entonces ahí uno dice, bueno, y con 2 millones y medio, ¿yo estoy garantizando la mejor educación de América Latina? Yo no creo. Eso va a ser imposible. Porque entre otras, además, si yo pago mal, ¿quién se va a motivar a estudiar para ser educador? Muy pocos. Y eso está pasando. No necesariamente los mejores están accediendo a los programas de educación de acuerdo con las pruebas SABER11. En el mundo entero ha habido estrategias, campañas especiales para atraer el mejor talento posible. Porque aquí hay que atraer el mejor talento posible. Pero yo no puedo atraer el mejor talento posible si yo, al comparar cuánto gana en promedio ese educador versus cuánto ganan aquellas profesiones más atractivas para los jóvenes. La medicina, la ingeniería, la economía, el derecho. Bueno, el maestro gana el 20% menos. ¿Quién va a entrarle a eso? Y segundo, con el tiempo en los países desarrollados como Corea y los Shanghais, que digo yo, se multiplica casi que por dos o por tres el sueldo. Significa que con la experiencia, con los títulos, con las evaluaciones van ganando más. Esto en el caso colombiano no se da. Por el contrario, más o menos esto es estable por mucho tiempo y terminará seguramente en el rango superior, pero con mucho tiempo después. Y aún lejos de cualquier otro profesional, digamos, que haya en el país. Entonces, me parece que hay que hacer realmente un esfuerzo, no por una negociación de dos puntos porcentuales. Hay que hacer una reflexión de fondo sobre la remuneración de los docentes. Pero la remuneración de los docentes tiene que estar atada a la evaluación. Y eso a algunos sindicatos no les gusta. Entonces, este no es un problema sindical. Es decir, yo voy a pagar más, pero sobre la base de que se evalúe y que se logren resultados. En educación secundaria, por ejemplo, los sueldos son en promedio relativamente comparables con los otros países de la OECD. Pero los resultados de PISA son dramáticos. Entonces, ahí no hay resultados. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en mejorar y dignificar el rol del docente a través del salario. Sí y solo sí haya evaluación. Resultados y sobre resultados hay incentivos. Por eso ponía el caso de Shanghai. 30% del salario del docente está atado a incentivos derivados de resultados. Eso me parecería fantástico. Ahora, el problema también son... Ya el presupuesto nacional es uno de los más altos rubros que hay para la educación. La más alta cantidad. Son más de 30 billones de pesos. Tocaría... Pues siempre los recursos son escasos. Doctor Recep, uno dice... ¿De dónde entonces está bien para soportar esos mayores ingresos de los docentes? Esa pregunta ya se vuelve económica. Fíjese como los economistas hablamos de educación y de economía simultáneamente. Ahí el problema se vuelve en que es lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con la justicia, lo mismo pasa con la educación y otros frentes. Y allí, yo lo digo abiertamente, yo creo que aquí hay que hacer un gran esfuerzo en el tema de la evasión fiscal. Si el anterior director de la DIAN tenía razón, estamos hablando de que la evasión en Colombia vale 50 billones de pesos. Allá hay dinero de sobra para hacer posconflicto, para todas estas políticas sociales y naturalmente para la educación. Y eso supone una cultura de pago tributario, tanto en los estratos altos, acabando con los paraísos fiscales y metiéndole dientes al control de los paraísos fiscales, como en los estratos medios, en donde hay mucha pequeña y mediana empresa que cuando uno visita nunca emite factura. Mucho profesional independiente que nunca emite factura, lo que significa que hay por dónde encontrar los recursos, pero se necesita voluntad, voluntad política, voluntad de acción, dientes. Instituciones también fuertes, ¿no? Bueno, pues doctor Estrepo, muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo, pero pues un placer y gracias por esas reflexiones y todo lo que tenemos por delante, esos retos para lograr que Colombia sea la más educada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gina. A ustedes también muchas gracias, nos encontramos en una próxima emisión. Somos Economía al Día de Cable Noticias. Más adelante en YouTube, en el canal de Cable Noticias, encontrarán también la entrevista por si la quieren revisar. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.